Tenemos que hacer una reestructuración del sistema financiero, porque antes solo se hicieron parches y ahora ninguna de nuestras entidades financieras se pueden refinanciar fuera y además no pueden dar crédito. Y no sé qué dicen algunos de dinero público, porque hasta ahora el único dinero público que se ha dado ha sido el del gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Lo vamos a hacer en dos fases. La primera, hemos obligado a las entidades financieras a aprovisionar 50.000 millones de euros, cosa que ustedes no hicieron. Y la segunda, mediante un recreto ley que aprobaremos el próximo viernes. ¡Gracias!